Que llora bebé, dime que te duele, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele, eso es, y esto estamos. Una palomita blanca, vino volando avísame, una palomita blanca, vino volando avísame, tengo una cabaña, me agonizaba mi madre, tengo una.